muy buenas tardes comunidad bienvenidos de nuevo al canal y tengo cosas no muy buenas que decirte pero al final esto es como una vela no es como empieza es como acaba vamos a ver lo que sí te digo es que si quieres que te baile el agua que te alegre el oído que te diga lo que quieres oír posiblemente este no va a ser tu canal porque aquí lo que hacemos es vestirnos de realidad esa ducha de realidad que nos hace falta si buscas que te hagan el trabajo sucio mejor vete a otro canal aquí hablamos y decimos la verdad comenzamos casi se me olvida madre mía suscríbete bien bueno lo primero deciros que un fantástico el directo de creo que que aportó mucho a la cadena de valor en general a vez change también recordaros que tenemos el canal de telegram todo el mundo está invitado la comunidad va creciendo poquito a poquito despacito somos como lo digo siempre somos pocos pero cojones hemos llegado a 4.000 en el canal de youtube ya me he quedado me he quedado todo loco como se suele decir no muy bien la verdad es que muchas gracias a todos y recordaros que el los viernes a las 21 00 hora de españa tenemos en el canal de twitch que está aquí debajo también el link nuestra reunión así en petit comité de la gente pues que quiera que se hable de algo alguna tecnología que se analice alguna moneda de petición lo que surja lo que surja el otro día estuvimos ahí dos horas y pico aquí cascando como locos yo acabé muerto pero fue genial yo la verdad es que para mí fue espectacular no sé para vosotros entonces ese día exprimirme aprovechar que para eso estamos el resto de días ya sabéis que yo no soy de decir venga vamos a analizar todas las criptomonedas natales es un coñazo y vamos a hablar de cosas que son importantes de cómo está en cada momento el mercado y alguna criptomoneda así un poquito que tal pero para esta los viernes cogemos un día de la semana hoy si luego hay mucho 3g pues ya cogeremos dos días en tweets ya lo veremos de momento creo que con un día a la semana es suficiente hay que descansar también que si no me va a explotar la cabeza entre eso los alumnos central no puede ser no damos más de basto vale tengo malas noticias bastante malas esto es algo que es bastante chungo y es que varias preguntas que me habéis hecho en el canal que creo que son bastante interesantes pero la primera de todas me voy a hacer rico con las que tomará pues malas noticias no te vas a hacer rico el que se hace rico es uno de cada muchos que ha tenido suerte ha cogido yo que sé cualquier escrito historia por ahí que ha metido un pelotazo y la ha vendido el que se hace rico es el que tiene a lo mejor una estrategia posiblemente no te vas a hacer rico que son las noticias posiblemente vas a perder bastante dinero por el camino bueno depende lo que metas puede ser mucho pues el poco pero da igual es dinero sea mucho sea poco hay momentos en los que seguramente te vas a arrepentir porque no haber entrado en otro sitio porque ahora habré quedado en mi casa como ponía hoy uno en el canal que decía bitcoin una y no más ya no vuelvo a entrar no sé chicos es que nos haces unas cosas muy raras a lo mejor has entrado en 57 ha vendido en 45 pensando que se iba a cero y no sabes lo que estás haciendo que es lo más probable vas a cometer muchos errores y esos errores te van a llevar a entrar en un bucle tu pareja te va a estar aquí pongo a suando o sea te vas a encabronar tu tu humor va a pasar por fases es muy complicadas y todo eso en conjunto quiere decir que estás haciendo algo que no es correcto porque si hay gente que es feliz y está contenta y a ti te está pasando eso es que hay algo que hay que corregir algo que hay que cambiar si lo que estás haciendo no funciona cámbialo parece muy fácil y muy bonito yo sé que no es fácil vale porque cada uno cada persona es un mundo tenemos que mirarnos a la pared pegarnos contra el espejo y decirnos un cabezazo qué coño estás haciendo tío tonto cambia para cambiar muchas veces puedes apoyarte en conocimiento de terceros puedes apoyarte en una comunidad que vaya pasito a pasito más o menos con unos no sé hablar con gente es muy importante porque yo creo que mucha gente que está en el mundo cripto en trading incluso en general no solamente el mundo que tú ya lo en el mercado financiero en general no en inversiones cutre guaras de esta de que no te preocupes que te voy a dar un 2000% en cuatro días son mentiras son estafas eso no son inversores esos son jetas que quieren lo que quieren es es sacarle la pasta a la gente esto te esto termina de final una forma y necesitas hablar con gente que hable tu mismo idioma entonces sí claro dices hostia con mi mujer no lo puedo hablar porque no entiende o con mi marido es un patán cualquiera le dice encima que me tiraría algo hostias mi hermano es que joder siempre me dice que me meto en líos entonces encuentras un poco tu grupo en el que puedes hablar puedes charlar puedes preguntar de verdad preguntar en telegram no importa quién seas cómo sea lo que sepas que no se pasa absolutamente nada preguntar la duda que tengáis que la se va a resolver la gente es increíble a la velocidad que que papá como resuelve ahora eso sí y da igual que es el canal privado el canal público pero si vienes a hacer spam ten por seguro que la gente que hay en el canal es lo suficientemente inteligente como para decir este está haciendo spam a la puta calle y durar dos segundos y si haces spam la gente no va a ir a ese link aunque intentes ir de lista de spam natural porque aquí puedes pegar puedes poner cualquier recurso que sea bueno no es una no es un telerán cerrado como otros que por ahí vale lo que oye que pones un vídeo que es válido de un tío vale ahora si me pones un vídeo de un tío que es un jeta te lo voy a quitar pero voy a quitar como cada vez somos más pues ahora a ver si alguien quiere ayudarme y ser moderador pues cortaremos cabezas ya está pero puede haber todas estas malas noticias que te he hecho si realizas una planificación puedes puedes salir de ellas es decir si yo te digo que de aquí a diez años puedes tener una independencia económica total con muy poco dinero con muy poco dinero yo no tengo por qué ser rico y salir adelante en quien quien narices ha dicho que tú no puedes ganar dinero quien cojones ha dicho eso donde está escrito no lo no existe eso 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 no es ninguna ley ni es absolutamente nada vale entonces sí que puedes tener una vía para más o menos asegurarte una pequeña jubilación o incluso esto puede ser tu fuente de ingresos principal puede ser tu forma de vida porque se puede convertir en tu forma de vida y no hace falta más dinero posiblemente el que ya tengas invertido te sorprenderías te sorprenderías vale de lo poco que hace falta hace falta otra cosa que es muy distinta vale y quien hace falta eres tú pero tú con la cabeza ordenada con la cabeza en su sitio con las cosas claras y creo que eso ya lo sabes porque el potencial lo tenemos nosotros no lo tiene bitcoin no lo tiene terium no lo tiene tesla potencial lo tenemos nosotros pero tenemos que parar y decir a ver dónde estoy que estoy haciendo cojones estoy haciendo si alguna vez necesito ayuda pues grito en la comunidad necesito ayuda estoy con la cabeza con un bombo y lo que he dicho muchas veces muchas veces es mejor coger parar una semana de vacaciones sin tocar los mercados o dos da igual y luego volver y decir me he salido de todo he perdido la mitad lo que tenía no importa vamos a resetear vamos a recomenzar de cero con una estrategia clara bueno pues todo esto y más es lo que vais a poder descubrir poco a poco en el canal de forma natural y lo que haremos de una forma menos natural quizás un poco más forzada pero adaptada a cada uno de vosotros porque cada uno como os he dicho cada uno es un mundo y hay que adaptar las cosas a cada uno pero sobre todo mirarlos decir qué es lo que queréis cómo queréis partir y a partir de ahí comenzar así que después de la pedazo de charla que he echado tengo por aquí mis notas y vamos a ver el mercado vale de todos estos ventajistas que están diciendo que el mercado se hunde que tal que cual ya sabéis lo de siempre pero tampoco que nos vamos a salir disparos ya esto lo estamos diciendo tenemos que cumplir una serie de pasos para que el mercado empiece a empujar y lo primero es consolidar la zona en la que estamos para no perderla intentar tirar un poco más arriba todo lo que intentemos subir pues oye y consolidar a poco a poco ahora el recorrido que estamos haciendo pues ahí va aquí tenemos bitcoin en horario vamos a subirlo para que se vea bien que si no luego se me olvida es que estoy un poquito tonto vale y bueno vimos este movimiento y dijimos que bueno que si lo perdíamos empezaría montañitas rojas otra vez y bajaría el precio y efectivamente vale por eso está este script que es gratis que lo tenéis ahí en el canal copón pone indicador gratis tan sencillo como es lleváis ese vídeo y os lo bajáis o lo instaláis en trading view que lo que voy a hacer es copiar y pegar el texto dentro del editor pain aquí vale es este mínimo minimizar que hay aquí pues si lo iniciáis cuando está abajo es una flechita que le dais y se os abre esto quitáis esto tacata pegáis el texto del del script le dais a guardar le guardáis con un nombre y luego le dais a añadir al gráfico y os aparecerá en pantalla vale en su sitio si no queréis poner ese script da igual puesto ponéis un rsi de 21 que es el que utilizamos normalmente pues para que todo el mundo siga una 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 senda ahora veremos como bitcoin no está interesante está aburrido está está esto es una fase aburrida que se tiene que recomponer y que bueno pues ya ya seguirá vamos a ver cosas que sí que son interesantes que están pasando y sobre todo comparativas vale hablábamos de no perder la ema 20 y bueno de no perder no ahora es el la puta resistencia maldita que tenemos por encima no es un precio vale ahora mismo el primer objetivo que tenemos que hacer es aparte esta resistencia por ejemplo aquí en 46 la está que tenemos en 51 vale esta zona vale tenemos que el precio medio que el mercado acepte ese precio medio y pasamos para arriba de ella vale y pero esto teniendo claro otra vez vale como digo siempre que los precios hacen medias las medias no hacen precios vale cuidado esto es importante pero son indicadores un indicador que nos dice algo y nos puede decir algo entonces es interesante que la semana poco a poco se vaya dando la vuelta y si es posible pasemos por encima o cerremos muy pegado ella como poco interesante también no cerrar por debajo de la zona de 45 120 porque es una zona semanal que no deberíamos perdernos sería lo suyo no perderá eso no quiere decir que la semana siguiente no podamos hacer incluso una vela como esta verde para arriba vale o sea esto es así por el mercado es así y más mercados tan volátiles como bitcoin vaya a ser una noticia bonita y para arriba y ser una mala igual a 30 mil pero no 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 es ese vamos por porque digo que no es el momento vamos a verlo de una forma bastante bastante fácil que todos entendemos vamos a irnos antes del cripto invierno y vamos a comparar fijaros lo que pasó estaba yo tan contento en junio de ese año bueno fijaros lo que pasó vale bitcoin cayó la rata con 44 por ciento desde el máximo hasta el primer toque para rebotar y esto fue pero 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 de seguido no fue como ahora que hemos hecho un súper arco no vale lo hizo de golpe o sea no consolidó absolutamente nada y arriba no había ni nada es que hay había ni 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 dogecoin ahí arriba había nada cero vale era dinero vacío ya bien y qué pasaba por ejemplo con light coin en aquel momento light coin estaba top top que de morirte si no era 2 era 3 era 4 estaba ahí vale bueno qué está pasando ahora mismo con light coin bueno qué pasó primero en aquel momento vale aquí lo tenemos pues llegó y cayó guarda fíjate el tortazo que se metió en eso en esos pocos días un 35 por ciento wala luego hizo el mismo efecto rebotó y después ya empezó a ir para abajo o hasta morir que está haciendo light coin ahora joder pues sí que está bajista está chungo está siguiendo al bitcoin se está hundiendo el mercado y dios mío pero vamos más allá vamos más allá vale porque me pone una se está hundiendo a la cotización el mercado está saliendo todo el dinero de las cripto monedas si no vamos a poder sobrevivir a este apocalipsis zombie bueno pues me voy al mercado y digo o sea que en marzo y en febrero el market cap de capitalización el total de capitalización de las cripto monedas en la polla y hoy que está por encima es una mierda pero estamos locos sólo indicadores importantes que van pegando sus saltitos de la rana point 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 que evidentemente de 2,4 a 2 es una burrada pues claro pero es que también lo es aquí de 1,78 a bueno más todavía a 2,76 el diferencial incluso es mayor joder y el porcentaje ni te cuento o sea aquí bajo bueno cada vez es que los tremendistas ya hacían que nos hicimos un día un 27 por ciento aquí cuánto baja en total 26 20 venga 27 por ciento lo hemos empatado joder es que normal aquí también aquí vale aquí entonces si este era bueno este era bueno y este era bueno donde estamos ahora en la polla de bezoya ya está tan sencillo como eso entonces y si quitamos el market cap le quitamos de en medio el bitcoin vale este es el total excluyendo a bitcoin pues igual para tener los que los botes son más fijar fijaos aquí un salto de una rana goliad tarata se apoya muy poquito oa otros altos apoyan un poquito guau están las algo y disparadas ni más ni menos ya está no está ni está saliendo ni está entrando ni está que ha salido dinero pues sí porque el dinero es miedoso y ahora dicen tal pero fijaros que hay un montón de movimientos de ballenas que han cogido han sacado la pasta del exchange porque porque han hecho ojo voy a hacer caja esa caja la guardo a buen recaudo hasta cuando ya veremos lo mismo hasta octubre noviembre no vuelven a mover que es donde tenemos que empezar a mirarnos las caras y como diciendo vaya ya termina esto qué pasa más o menos seguiremos siguiendo muy interesante porque yo creo que para no perdernos ver el indicador del stock to flow es bastante bueno porque es un indicador que es bastante fiable tiene unos márgenes bastante amplios y pues está bien yo creo que puede ser una guía no para en un momento decir pues yo me salgo ya y vamos a qué pasa en dos o tres meses si por estar fuera del mercado y dos o tres meses no pasa nada no pasa nada porque si tú tienes una estrategia tú tienes una forma de actuar el momento que tú vuelves al mercado sabes aquí sí aquí no aquí no aquí no aquí no aquí no aquí sí y es lo que quiero meteros en la cabeza a los que vayáis a acceder a lo que ya estoy hablando de más da igual no he dicho nada borrado vale entonces lo que quiero que veáis vale que no es tan catastrófico que no se está yendo el mercado la mierda que no es verdad fiaros de lo que veis vale entonces por eso yo os pongo estos indicadores siempre os pongo no indicadores ya no sólo valores resúmenes ya no sé qué hacer de verdad ya no sé qué hacer bien cosas importantes interesantes no importantes importantes son todas y sobre todo lo que sí que es importante de verdad que estemos todos bien que nuestras familias estén bien y que esto darnos cuenta de que no ha terminado cuidadito 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 cuidados de verdad cuidados que yo sé que hay sitios en lo que se está pasando mal fijaros si está pasando más mira la gente ahí está por ejemplo en ceuta y melilla a mí me da mucha pena que esa gente tenga que venir pero también me da mucha pena que compañeros tengan que estar ahí vigilando una frontera de aquella manera para casi sin medios vale porque un el rey a la wii pues se ha enfadado se ha enfadado porque tenemos unos políticos que son tan inteligentes que son encima van de profesores de universidad vale que hasta el más tonto lo sabe que hasta el más tonto lo sabe que cogieron a brian galli quien quien no lo sepa es uno de los fundadores del frente polisario a la marcha verde etcétera etcétera los territorios de los cuales la administración se le cedió a marruecos para que nos dejaran en paz claro es una monarquía marruecos nuestra monarquía es muy débil ahora mismo y saben que es muy débil en el estado con lo cual para qué voy a hablar yo con el rey de españa encima tienen un presidente que es débil y tienen un socio de gobierno que aunque ya no es vicepresidente es un bocazas vale y lo perdonadme porque yo sé que seguramente habrá gente que haya ya votado pero no estoy hablando de políticas estoy hablando de políticos vale que son dos cosas muy diferentes y este señor vale no hace otra cosa más que descubrir y decir que 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 hasta se va a la cuestión es que a brian galli vale nos lo trajimos vale porque por cuestiones humanitarias está enfermo y se le trajo aquí a lo groño pues para que se pudiera atender normalmente hasta donde yo sé que yo creo que españa puede traer a quienes a los cojones pero claro se le trajo el secreto no sé si lo trajo la agencia de mortadero y filimón o quien pero da igual la cuestión es que al final se filtró que este señor estaba aquí y el ruido marruecos pues con con más o menos razón da igual seamos que hago pero luego encima las declaraciones de señor paulo iglesias joder tío que es que pasan estas cosas que su propio socio de gobierno el señor ministro del exterior el señor marlaska lo avisó este cuidado con lo que hacéis que que como éste está le da al botón de abrir vaya y la liamos y efectivamente dio y tenemos a gente nuestra nuestra gente que nuestra gente que están están en melilla están en ceuta da igual y parece que no existen y son nuestra gente que está ahí pasándolo mal porque tienen siete mil personas por ahí que no saben ni quiénes son y dónde son ni dónde vienen de sitios en los que cortarte las manos es lo más bonito que te hacen y tío como norma como un poquito pues es normal que estén un poquito mal bueno después de una pequeña clase de historia y que es que hay cosas que hemos quedado mucho en política vale porque no es política y que es que es que ahora habría que soltarle a él y decirle toma pega ahora tú vas y le das una charla de buenismo a estos siete mil señores que hay aquí en fin mi más sincero respeto a todos los compañeros que están ahí intentando ayudar a esa gente porque es una es una pena bien éter y un vamos paso por paso vamos a lo que yo sé que por lo que estáis aquí que por la pasta y por tu pelota bueno pero teníamos marcado en dólares una zona ya lo dijimos hace tiempo ya no es algo que me igual no me lo estimen tanto tenemos aquí otro no es este vale esta zona de los 2.900 2.800 que yo sé que estáis muchos deseando que llegue ahí para poder comprar cuidado porque igual que tenemos también marcada de 2500 pero como precaución y una muy buena compra en dólares ya ya es aquí vale pero imaginaos que no llega y se va para arriba no sé en principio lo tenemos marcado ahí sigue su camino poco a poco tener paciencia a que llegue para mí y todo lo que sea perder la línea blanca empieza a ser zona de compra lo que pasa que sí que verdad que fibo nos daba esta zona y no se suele equivocar a no ser que haya una hecatombe en el mercado nos basamos en histórico matemáticas blablabla vale no es 100% fiable todo ni que yo diga que la línea blanca es para comprar yo digo lo que yo haría ahora ya cada uno es cada uno tiene un contra bitcoin tenemos zonas no ha tocado que cabrón no ha llegado a tocar la zona de compra que tenemos aquí marcada antes de la siguiente bueno ya veremos paciencia de paciencia que todo se máscara no romanos y son dos días a ver a ver si este reposo primero este reposo le va a ir muy bien necesita cargar el tirachinas y a los que estamos en diario y estamos súper arriba estamos súper sobre comprados el mercado tampoco es tonto el mercado tiende a regularse es como el planeta el planeta nos va a extinguir a nosotros porque como somos tan versos que no lo cuidamos pues el día que venga la extinción pues no sé pero qué por lo menos la gente que conozco y la gente que calor del canal no nos haga nada ya veremos entonces bueno tiene unas zonas marcadas vamos a esperar teníamos una primera compra en esa zona que bueno hizo rebote el que hace trading rápido e hizo un buen trading después si ha vuelto a comprar en esta zona pues lo que tenemos está ahí está está listo las tres compras escaladas que tenemos esto es para regalo de la comunidad como que digo yo de lo que yo hago cuidado cada uno que haga lo que salga narices yo no digo ni que compré ni que no tengáis que comprar no asesoró no aconsejo ya lo sabéis qué más qué más había había una alerta por ahí bueno a la contra el bico a ver si nos da otra opción de compra interesante para que la estoy siguiendo últimamente más contra 7 zona de compra zona de compra para comprarle los tres pisitos lo tenéis en telegram también que os lo tenéis pegado quien compró aquí y vendió aquí como dijimos hizo una quien ha comprado aquí y haya podido venderlo en la zona ha hecho otra y ya sabéis que a mí me encanta el 10 por ciento no está así un poquito más pero bueno a mí me encanta el 10 por ciento que os habéis comprado en esa zona y vendió 10 por ciento cojonudo y vamos a ver si conseguimos comprar el que lo está haciendo para hall para un poquito más largo plazo o para un trade para irnos luego al 260 o al 250 o 260 depende depende de como sea el latigazo pero veis que no está cargando de tirachinas google pero cada vez que llega a esta zona de precios se va para arriba se va para arriba por eso yo la tengo marcada tenemos una de compra clara otra de mejor compra y una de tercera que esto ya es por si suena la flauta no a ver son zonas que nos ha marcado fibo entonces paciencia paciencia si has hecho una compra aquí estás haciendo vendo compro vendo imagínate que en un momento vendes o compras y vendes y se va para arriba y dices hostia está bien pero que sepas que también tienes ese riesgo no que no pasa nada que se ha hecho con que hayas hecho una operación en todo esto que yo estoy pasando ha hecho una operación del 10 por ciento ya está a buscar otra oportunidad si hay no hay mil y pico valores bueno realmente valores habrá como quietos el resto de basura ya lo sabemos pero que hay un montón hay un montón link link hay hombre de poca fe ya está porque lo digo ahora el link ahí está haciendo de las suyas a ver qué tal y esto es con el yo es de ti vale pero no sé cada uno en la que la tenga estamos zona verde zona de compra y efectivamente según atravesa la zona verde automáticamente para arriba y para arriba ahora qué pasa que se está encontrando con medias de precios que tiene que ir pasando poco a poco está bonito está bonito es que cada vez que hace uno rojo se va para arriba uno rojo se va arriba y luego nos pone uno verde y más para arriba nos pone uno verde la confina para arriba porque porque cuando nuestra línea blanca lo digo para todos los que tenéis el script que estáis en el canal privado cuando una nuestra línea blanca está ascendente nosotros solamente cogemos los verdes y cuando marca uno rojo posiblemente va a ser un falso cruce y nos está engañando nos está diciendo no no que no es el rojo que va a ser verde y efectivamente el verde es para arriba rojo no es verde es para arriba el más difícil el horizontal porque aquí te dice rojo verde rojo verde rojo y a cuál haces casos ostras espérate a que haya un cruce nos marque el verde y para arriba y pues cada conocido de esos no está mal 45% venga este otro cruce a ver pues no sé este será un poquito más pequeñito no es un 33 35 bueno pues está bien no está mal este otro es un poquito más grande de aquí este cuánto fue un 165 que yo no cojo al 165 o sea yo me voy a la posible resistencia que tengo al escrito cojo aquí aquí tengo una una zona de resistencia digo aquí me he quedado lo demás para otro que se hagan rico los demás yo no quiero hacerme rico yo quiero simplemente tener una pequeña independencia llegar a fin de mes y dejar de la historia y este verano nos dejan ir a algún lado bien pues vamos a ver hemos hecho esta comparación de bitcoin aquí voy a hacer así le podría dar al botón vale bitcoin seguimos otra cosa importante que tenemos que ver en bitcoin hemos empezado a hacer toques desde este vale 1 2 3 4 este 4 fijaros que ya está un poquito más consolidado y ya parece que quiere estar empezar con un mínimo superior al anterior estos tres mínimos ya empiezan a subir todavía falta que nos haga o se vaya para arriba no sé si así sea así da igual la forma que haga vale no tengamos prisa que mañana salta la ley empieza a tirar arriba pero pero lo que decimos tenemos que entrar en zona de crecimiento esto es como cuando nos llegan nos llegan con el ipc que es mentira el ipc pero bueno ya lo sabéis el objetivo que es mentira porque en realidad no es que suban los precios es que nuestra moneda no vale lo mismo y necesitamos más de esa moneda para comprar lo mismo los páginos lo visten para echarnos la culpa de los demás ha subido los precios de tal que desgracias somos entonces vamos a quitarnos un poquito de aquí aquí me gusta más tiramos nuestra línea y vemos que esta línea que teníamos igual que lo hicimos el día de ayer se perdió vale pues aquí hemos tirado nuestra línea y se ha perdido puede ser que se está bien ajustada sí puede ser que la recuperamos si volvamos a tirar para arriba y sea una falsa salida igual que hay falsas salidas hacia arriba como nos hizo en el último máximo que hizo bitcoin que eso era una falsa salida ni más ni menos y se viene otra vez abajo pues esto puede ser una falsa salida y seguir escalando hacia arriba pero qué pasa fijaros en algo que ellos tengo marcado los marcos siempre que es esta línea roja de puntitos que hay en el script y esta línea roja que tengo marcada aquí está marcada en 51 69 qué ha pasado cada vez y exista es histórica por eso la tengo marcada y no es que sea algo me ha parecido llegáis llegamos aquí con otras como que no y empezamos a tontear otra vez para abajo y el precio para la plom y ya vamos a tocar otra vez un poquito más abajo vamos a ver si la rompemos y además ya empieza a marcarnos una línea de tendencia bueno pues no podemos traer para joven a currar pico y para la 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 pom y por un pum pum hemos hecho pum 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 y no podió otra vez para abajo vale hasta que podamos romperla y entonces si vamos a empezar a crecer vale ahí se empieza nuestro crecimiento económico por así decirlo entonces claro hasta que veamos cómo nos encontramos con esta línea de tendencia ahora mismo es la primera más importante vale porque teníamos esta que viene de aquí esta verde cita que tenemos aquí que fijaros como ha ido haciendo para que luego veáis que luego es que las líneas cosidas de línea de tendencia perdón las líneas cosidas de línea de tendencia son las más importantes porque son las reales y que hemos estado haciendo aquí pues resistencia 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 le hemos pasado a tomar por google resistencia 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 bajamos la hemos pasado nos hemos apoyado en ella no lo hemos perdido bien paso número uno no perderla vale que en un pulva no la perdamos ahora paso número 2 empezar a escalar y otra vez para arriba a ver si podemos toquetear y pasar la línea roja y empezar a crecer empezar a crecer significaría empezar a subir y la primera resistencia que tenemos mira aquí está muy bien coincidiría muy bien justo con los 46500 y la línea de tendencia pum que haríamos posiblemente bajar pero pero lo guay sería bajar pero hasta esta zona que hemos hecho de máximos que estamos aquí marcando vale en la azul a cambio el gráfico como tengo tantas ventanas abiertas la zona de 45 775 para que nos hiciera el soportito y hacernos de soportito y hacer el tonto por ahí una banderita para poder seguir subiendo no lo sé o sea estamos haciendo puzzles no quiere decir que vaya a que vaya a hacerlo así sería lo ideal sería un movimiento que se empezase a consolidar y poquito a poquito fuéramos escalonando un poquito a poquito suave suavecito es lo ideal vale y a partir de ahí para eso se paga un colegio privado hostia mostrado en script para que hable gais caso y si no pues tenéis el de 21 que le vamos a dibujar también la la línea no va a decir la raya que si no hay uno que va de mía vale veis como el de 21 para toque 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 en este caso no ha salido aquí sí vale pues tiene un ajuste diferente aquí no pues es bueno por eso yo utilizo los dos porque puede haber alguna variación que me engañe uno que no me engañan otro pero si tengo doble confirmación no no me engañan tanto vale vamos a quitarlo de ayer porque ya han pasado han pasado ya no hacemos esta figura lo que vuelvo a repetir es como si fuera un triángulo ascendente tenemos aquí un triangulito con nuestra zona y va tocando va tocando va tocando y vamos llamando a la puerta pero fíjate si estamos llamando a la puerta desde que perdimos estar más en la parte superior que la inferior jugué estamos metiendo un castañazo importante en diario la vela no estaba bonita las cosas como son para que no vamos a engañar bueno ahora ya cambió un poco porque estaba poniendo un martillo invertido ahí ese hammer que no mola un martillo rojo hasta aquí y eso no mola aunque sea una vela indecisión no sé cómo acabar el día no tengo ni idea ahora vamos a ver qué tal las bolsas que empieza a tirar para arriba en esta línea esta línea es interesante pero claro no está bien tirada es decir si no vamos a las mechas de aquí aquí ahí pues si hoy esta línea que ahora nos puede hacer un poquito de resistencia en la zona vamos a ver si la pasamos por encima y empezamos a escalar zona importante 46 y la segunda era de 51 más o menos vale y aquí teníamos nuestro objetivo anterior que éste ya no vale ni para tomar por culo vamos a quitar bueno gracias distraernos y pensar que podría haber algo ahí que hay una zona y de resistencia sí porque tenemos aquí un toque otro toque otro toque en esta zona pero bueno pero ahora mismo no es importante con lo cual distractores fuera el mercado hoy es verdad es el p500 está y 006 empezó un poquito para arriba parece que se ha ido un poquito para abajo ahora un poquito para arriba está ahí tonteando qué más tenemos en nueva york 0 05 bueno se ha ido para abajo ahora parece que ir para arriba a ver si es verdad que la apertura nos ha mandado al carajo se ha apoyado y ahora dice venga nos vamos para arriba nasdaq tonteando lateral lateral tontito pues vamos a ver qué tal es la sesión y esto no es como aviezas como acaba les voy a poner muy verde pero luego te hace uno de este este día creo yo no voy verde hubo otra vez hubo esto significa que al día siguiente el arrojado bueno es un patabón pero es que la bolsa esto es un mundo lo decíamos en la charla ayer por la noche que es que en bolsa un 10% es un mundo escrito es una mierda pero pero muchos 10% se ve mucha mierdas de entraditas pues al final suman un huevo tacita tacita no os acordáis del anuncio de esa imagen hasta que hacía carmen maura tacita cita pues eso que más tenemos cosas interesantes por aquí hemos visto de tener un contra bitcoin verdad si lo hemos visto y contra el dólar vale tenemos a esas zonas jodió que no ha llegado ahí al punto pero bueno que le vamos a hacer si esto es esto es así una vez se pierde y otras también carga no está evolucionando bien hacia dónde tiene que ir bueno hoy parece que ha empezado a querer recuperarse un poco vamos a ver está el mercado un poquito espeso pero si nos vamos vamos a irnos a la lista de altcoins para ver un poquito de perdedoras alice alice es que vamos a ver vamos a ver alice alice yo sé que alguna alguno y alguna no quiero señalar a nadie lo tiene por ahí no ha podido llegar al máximo anterior está bajando pero es que tiene muy poquito histórico nunca se sabe estas cosas es un buen proyecto como proyecto en principio pero cada tiene tan poquito histórico que en cuanto lo abandonan cuatro gatos esto se hunde pero vamos a ver si respeta una línea de tendencia empiece a hacer algo y podemos tener técnicamente verlo algo el resto es todo esto ahora mismo solamente se puede basar en fundamentales no podemos decir otra cosa compa un bajando que estaba subiendo la opción o sea está el mercado lateral cito por compón por ejemplo que está en coinbase podemos ver un poquito que nos dice sigue subiendo está subiendo está subiendo porque yo os digo es que el mercado no se está hundiendo ni mucho menos una web power es que es muy inestable no 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 digo no me he inventado que sea inestable vale es que fijaros pam 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 no es de unos latigazos que esto esto normal y cualquier latigazo aunque sea pequeñito de esos es una auténtica burrada es un 44 por ciento se imaginaos estos grandes lo que tiene este valor posiblemente los que hayan comprado en el apoyo a la media móvil de 200 estén muy contentos porque seguramente tendrían comprar gente por ahí y están ya en un 17 por ciento hasta los que están rojos pueden ganar a jon el que más tenemos por aquí así bueno tampoco le vamos a dar muchas vueltas ya sé que no me gusta enrollarme pero matic 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 sí señor matic me encanta me encanta o sea matic me encanta o sea si alguien me dice que puedo donde tengo donde puedo que hago matic no todo un porcentaje vale si quieres meterle un 5 por ciento tu cartera matic mételo y déjalo y olvídate y olvídate a veces quieres traer quiero tradear pues hombre sigue extra de armatic no creo que sea el mejor momento para entrar porque hostia está completamente disparado eso no quiere decir que no para subir más vale cuidado pero que en cualquier momento puede hacer waka y un waka desde aquí hasta la vela anterior el 21 22 30 30 por ciento y si se me apoyan aquí imaginaros ya no quiero ni contar vale entonces bueno tranquilidad con esas cosas vale en el momento que entráis a ese rico maker mejor mucho otro 14 por ciento de barbaridad es tremendo cuanto recupera un poquito de aire lo veis abajo un poquito recupera aire otra vez para arriba un 14 por ciento tremendo solana igual yo soy un gran defensor de solana de hecho estoy preparando un monográfico de solana y ayer lo dijimos y sigo con ella ya adorable adorable solana desde el punto que dijimos puede bajar incluso aquí que dijimos puede venir y volver a hacernos la jugada vale pero que era otro punto de compra eso no quiere decir vender aquí y volver a hacer otro punto de compra vale el punto de compra es cuando toca si yo ya me he comprado el 67 por ciento es que es una barbaridad pues solana es tremendo solana tiene un ecosistema muy bonito además es muy bonito fed z rx allí costa ave igual tres cuartas de lo mismo otro 8 por ciento bingo ahora que diga el señor mocos que que ave me va a meter con ave a la al máximo histórico a toma por culo cada vez le hacen menos caso y al final esto es como cuando a quien roba un exchange bajaba bitcoin un 40 por ciento dicias hijos de puta tío no se pueden estar quietos pues el señor mocos pues ahora robar un este y no pasa nada pues la secla sé nada porque no vamos a probar el etf de bitcoin a todo el mercado 20 por ciento para abajo hay pues éste ha besado sudafricano pues ya veremos esperemos que le vayan haciendo poco caso maná muy bien steam 7 cash banderita una m hizo aquí y así ha sido positiva o sea que va a seguir subiendo es que la privacidad es lo que manda link qué bonito es espero link además está en un canal fijaros este era el que seguíamos íbamos siguiendo que se salió se despipó rojos se fue de madre muy bien pero claro evidentemente cuando temas de madre lo que vas a tener va a ser una corrección ping llegamos además está marcado como zona de compra y para arriba esta resistencia ya la hemos pasado de aquí tuvo toque dos toques bajo un poquito y está marcando la banderita por encima lo que podemos esperar de momento para mí es el 1 0 0 0 0 0 0 1 1 más o menos porque es la zona que tenemos aquí vale un toque aquí claro pues si lo mido a día de hoy le dirá hoy por subir ahí es 0 0 0 1 0 9 1 0 1 que sería un poquito más río pero bueno tengo al 0.001 es una buena venta que luego y luego hay que tener la paciencia para decir cuando dentro cuando el link cuando el link puede tal link pero pero de verdad puede tal link papá papá chiches 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 espérate bájate si sabes dónde va a entrar tú sabes perfectamente dónde te voy a decir que entres cualquier toque en esta línea que posiblemente va a coincidir con esta zona y que será un poquito más arriba yo creo más o menos ahí y ahí vamos a dejarlo ahí yo creo que en esta zona después de que toque se pondrá a hacer el tonto a no ser que haga un doble toque y ya tendríamos que marcar otra zona pero bueno sea como fuere más o menos a día de hoy si me dices el oráculo voy a contratar una bruja para el canal para que nos diga cuando entrar y cuando salir cuando me salgo hay que cuando me salgo hay que cuando me salgo por cierto no voy a ser descortés pero por el telegram si me escribís por privado y no os contesto es porque no puedo hacerlo no puedo cuando hay poca ha habido poca gente o algún momento que me da voy a contestarle a este pero olvidaros se olvidaron porque es imposible si no no podría ofreceros ningún contenido y absolutamente nada más básicamente no tendría vida entonces privados olvidaros pero en el si al país que puedo voy entrando y voy poniendo cosas y si me da tiempo lo de todo y si no os digo oye resumir de qué va esto vale en jim coin igual que hago con él y la suelto no mi capital no la sueltes espérate tenemos un punto de ruptura que la está rompiendo a este punto de ruptura es una puta cutriz que tengo yo aquí de cuatro horas más o menos un poquito más más fiable este está roto veis un toque dos toques me quedo por aquí rasco 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 uy ropo vale pero ahora qué pasa que tengo otra línea vamos a diario y ahora sí vale vemos esta línea de ahí a ese toque que tiene unas que termine de romper de verdad tendrá que irse a tocar ahí bastante arriba entonces se nos puede venir perfectamente a la zona de 50 55 enhorabuena los premiados de momento oye un 5 con 73 cosa que está muy bien y ya lo decíamos cada toque aquí abajo ahí entró un poquito en la zona de compra 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 sencillo bien pues no estoy más el coñazo que tengo cosas que hacer esta noche sea alguna novedad si pasa alguna cosa rara vamos a terminar con bitcoin si pasa cualquier cosa pues bueno estaremos ahí evidentemente ya sabéis que yo estoy a disposición de que de que podamos tener un día tranquilo esperemos así está bien una hora que ha pasado como ha cerrado ha cerrado nos quedan 19 minutos estoy con el hijo es que estoy en otra gráfica que no está la que yo quiero ver y vamos a hacer una cosa vamos a quitarle los indicadores esto sí está bien vale bueno a ver si es verdad que confirma este un mínimo aquí y empieza a subir eso sería importante ahora si lo volvemos a perder otro rollo aquí tocando las narices eso es lo que no mola eso es lo que no mola pero de momento es paciencia es esperar y que es que y es que todo cuaje de momento vamos a existir a pum 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 si cierra aquí lo más probable es que podamos hacer si empieza y lo perdemos pues ya sabéis otra vez hacer otra pequeña caída para luego intentar volver a subir mínimos que hay que pasar la línea roja nuestra línea de raritas rojas aquí así que no digo nada más recordar con cabeza tener un plan que las malas noticias se conviertan en buenas noticias y en una costumbre poco a poco lo que os digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe vámonos no 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 Gracias por ver el video.